Para acceder a la aplicación web Investiga, ingrese a la página principal de EAFIT, www.eafit.edu.co. Descienda hasta el menú de la parte inferior y haga clic en la opción Aplicaciones Web. Observe el menú de aplicaciones ordenado alfabéticamente. Busque la opción Investiga y haga clic sobre el enlace. Ingrese el usuario y contraseña de su cuenta en la universidad. Haga clic en el botón Entrar. Ahora se encuentra en el sistema Investiga. Para ingresar una propuesta de investigación, diríjase al menú que se encuentra en la parte superior de la pantalla y haga clic en la opción de Proyectos. Luego haga clic en la opción Propuestas del menú ubicado en el lado izquierdo de la pantalla. Observe que aparece un nuevo menú. Haga clic en la opción Presentar propuesta nueva. Seleccione la convocatoria en la cual quiere participar. Es importante tener en cuenta que en la lista de valores sólo aparecerán aquellas que se encuentran vigentes. Para el caso de los proyectos cofinanciados o proyectos internos, sólo se abren una vez al año y en un período determinado. Seleccione la convocatoria y haga clic en Nueva. El formulario está compuesto de dos partes, la información técnica del proyecto y luego la información financiera. En esta primera página del formulario, ingrese los datos principales de la propuesta. Título completo, título corto, la duración y la fecha inicial. Para digitar la fecha, haga clic sobre el calendario y el sistema le validará que la fecha ingresada esté acorde con las fechas de convocatoria. Lo mismo aplica para la duración en número de meses. Luego, seleccione el grupo de investigación principal que va a ejecutar el proyecto, la escuela donde quedará adscrita la propuesta, el departamento y así sucesivamente diligencie el resto de los campos. Para el caso de un proyecto cofinanciado, aparecerá la opción de Entidades. De ser un proyecto interno, nos saldrá esta opción. Por último, diligencie el campo resumen. Haga clic en la opción Guardar. Tenga en cuenta que una vez se hace clic en la opción Guardar, el sistema automáticamente grabará la propuesta. Esto significa que al salir del sistema e ingresar nuevamente, se deben seguir otros pasos para recuperar la información ya diligenciada. Continúe llenando el resto de la información que solicita el formulario. Al finalizar la primera parte, se ha completado la información técnica del proyecto. Es preciso diligenciar todos los campos y todas las opciones que se encuentran en el menú del lado izquierdo. No es necesario que haga clic en cada opción para llenar los datos, ya que cada vez que se presiona la opción Guardar, esta lo llevará a la siguiente opción. Ahora, proceda a completar la segunda parte de la información, los datos financieros. Aquí encontrará que el sistema le ayudará a calcular todos los valores requeridos. Por ejemplo, para el caso de la primera página, agregue el año. Luego, seleccione el cargo. Para el caso de los investigadores de planta, que serán los investigadores principales, se selecciona la opción de Personal Administrativo o Docente Empleado. En la lista de valores de rol, seleccione a qué la desempeñar. Luego, el tiempo dedicado al proyecto. Documento de identidad. Los meses que va a estar ese año dentro del proyecto. Y el tipo de recurso con el que se va a pagar. Tenga en cuenta que si es un proyecto interno, esta opción no aparecerá, ya que es un proyecto que se encontrará financiado por EAFIT. Haga clic en Guardar. Una vez guardado, el sistema calculará automáticamente el valor con base en la dedicación y el tiempo que va a estar en el proyecto. Este valor incluye tanto el salario como el factor prestacional. Para ingresar otras personas, haga clic en Agregar y llene los datos correspondientes a su cargo y demás. No es necesario tener conocimiento del número de identificación de estas personas. Una vez finalice, haga clic en la opción Guardar, e igual que en el caso anterior, el sistema calculará el valor. Este formato se debe llenar año a año dependiendo de la duración del proyecto. Realice el mismo procedimiento para el resto de ítems de la parte financiera. Para el caso de gastos de viaje, llene los datos que se solicitan como sitio de origen, sitio a donde se va a partir, año, número de días y de personas, justificación, entre otros. Tenga en cuenta que si es el caso de un proyecto interno, el campo de recurso no aparecerá. Al finalizar, haga clic en Agregar y el sistema calculará el valor. Este valor incluye tiquetes aéreos, alojamiento y manutención por el número de días que ingresó. Es importante saber que el campo de notificación es solamente para el caso en que no exista tarifa establecida para el trayecto que se requiere. De no ser así, este campo no se deberá diligenciar. A diferencia del resto de los ítems de la parte financiera, en la opción de Servicios Técnicos, sí se deben diligenciar los valores. En esta opción, aparecen todos los servicios que nos encontraron en los ítems anteriores. El campo de gastos administrativos es sólo informativo. Este se diligencia a través de la convocatoria y es desde la dirección de investigación donde se ingresa el porcentaje. Por último, se encuentra la opción de Informe Financiero. Aquí podrá observar toda la información financiera que anteriormente ingresó. Una vez se termina de ingresar toda la información, el sistema permite generar un informe de la propuesta. Para esto, haga clic en la opción Proyectos en la parte superior de la pantalla. Luego, haga clic en la opción Propuesta del menú del lado izquierdo. En la parte de Reportes, haga clic en la opción Informe de la propuesta. Seleccione la convocatoria y el nombre del proyecto. El sistema ofrece la posibilidad de elegir entre Informe Completo o Resumido. Para este último, sólo aparecerá la primera parte de la información técnica de la propuesta y toda la parte financiera. Seleccione la opción que desea y haga clic en Generar informe. El sistema da la opción de generarlo tanto en HTML como en PDF. Elija la opción que desee. Para finalizar, haga clic en la opción Salir. ¡Gracias!